Esto corresponde a la media quinta 794, que estamos hablando con Jimena antes de empezar el acto, y sería la última entrega de posesión de terreno, la que nos quedaba, la 794, que se nos demoró un poco más de la cuenta. Inclusive el acto de entrega en sí mismos tuvimos que postergarlo por cuestiones climáticas, por la lluvia. Pero bueno, con la satisfacción de haber cumplido y recién explicándole a alguno de los poseedores de terrenos de que, bueno, el tema de los servicios básicos, en el caso particular del agua, en unos días más ya empezamos la obra para dotar a la 784, que está aquí al costado, así que el agua la vamos a tener muy cerquita, y bueno, un poquito más complicado es el tema de la luz, pero estamos trabajando, ¿no es cierto?, para poder dotar de esos dos servicios básicos, agua y luz. Así que, bueno, muy contentos por haber podido cumplir con una meta, ¿no es cierto?, una de las tantas metas que nos propusimos con Jimena en la entrega de la posesión de estos terrenos. Realmente estábamos, teníamos pendiente tres quintas, que habían sido adjudicadas en el año, en el periodo 2010-2011, y teníamos pendiente la entrega y delimitación de estos terrenos. La ubicación geográfica de los mismos complica, como también decía Osmar, lo que es el tema de los servicios, también el trabajo que hicimos de delimitación de los mismos, la limpieza, pero bueno, pudimos lograrlo, y se pudieron limpiar y hacer el trabajo de delimitación, y hoy entregamos 67 lotes de esta media quinta, que es la 794, y era la que nos quedaba pendiente, las otras ya fueron entregadas durante este año. Bien, y a seguir trabajando para lo que resta del año, esta fue la última, recordamos, para el año que viene, otras nuevas metas. Sí, seguramente, también falta trabajar respecto a estas quintas, no solo con los servicios, también vamos a trabajar para las escrituraciones, que también presentaban ciertas irregularidades, por eso no pudimos todavía concretarlo, pero también vamos a trabajar en eso.